Hola, bienvenidos a su canal. El día de hoy les quiero compartir cómo pintar rosa con la técnica prepárate con tus materiales, papel de cartulina o cualquier superficie donde vas a pintar, pintura acrílic, brocha planal 12, agua y una toalla para limpiar la brocha. Te muestro cómo puedes cargar la brocha utilizando la técnica doble carga. La idea principal es cargar dos colores en un solo pincel para crear efectos de luz y sombra en una sola pincelada. Si eres principiante, te recomiendo practiques algunos trazos P para familiarizarte con la técnica One Stroke. Comencemos cargando la brocha como te enseña al principio. Practiquemos el trazo de ondas, este nos ayudará a pintar los pétalos de la rosa, puedes hacer trazos delgados, no necesitas aplastar la brocha y si quieres trazos más anchos y grandes, puedes presionar más. Pinta dos líneas rectas a los lados, esto te guiará en donde empezar y donde terminar el trazo. Puedes practicar varias veces estos trazos para mejorar la técnica, además que puedes pintar los trazos en diferentes ángulos, así tendrás más habilidad del manejo de la brocha. Coloca dos colores en tu paleta, carga la brocha con azul en un lado y blanco en el otro. Mezcla los colores hasta conseguir un degradado. Antes de comenzar, prepara tu boceto de rosa, puedes dibujarla o traspasarla. Aplica el trazo de ondas, comenzaremos con los pétalos de afuera. Pintaremos pétalos irregulares, así que te recomiendo presionar cuando el pétalo sea ancho y levantar la brocha si el pétalo termina más angosto. Gira suavemente guiándote por la forma del pétalo. Repite el proceso si el pincel se quedó sin pintura. Si en este punto no te queda el trazo, probablemente tu brocha le falte pintura. Carga la brocha cada vez que pintes un pétalo, tal vez necesite varias, capaz no te desesperes con paciencia y práctica lo lograrás. Si quieres aprender más sobre esta técnica de One Stroke, te invito a suscribirte. Todos los días estoy subiendo tutoriales. Puedes pintar variedad de formas de pétalos, como por ejemplo ondas más pegadas o separadas. Si te quedan espacios vacíos, los puedes rellenar con la punta de la brocha. Asegúrate que sea el mismo color. Continuemos con la segunda capa de pétalos. Recuerda cargar la brocha en cada trazo y también respetar el margen de cada pétalo. Recuerda cargar la brocha. Reduce la presión de la brocha conforme los pétalos sean menos anchos. Puedes agregar más capas de pintura si lo deseas. Esto ayudará a que resalten más los pétalos y queden más bonitos. Si llegaste hasta esta parte del video, eso quiere decir que te ha gustado el tutorial. No olvides que, con mucha práctica, lograrás pintar rosas muy fácil. Pintaremos el centro de la rosa. Asegúrate de cargar bien la brocha. Este trazo se llama creciente ondulado. Te invito a ver el tutorial de práctica de trazos. Para finalizar, cerramos con un trazo de U invertido y así es como nos quedó esta hermosa rosa. Para darle volumen a la rosa, podemos sobreponer pequeños pétalos sin tapar por completo los que ya tenemos pintados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creando una forma de hoja. Gira la brocha ligeramente para darle una forma más natural. Repite para añadir tantas hojas como desees alrededor de la flor. Gira la brocha ligeramente para añadir tantas hojas como desees. ¡Suscríbete al canal! Puedes añadir detalles adicionales como líneas finas usando un pincel de detalle. Gira la brocha ligeramente para añadir tantas hojas como desees. ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado el tutorial. No olvides de compartir y dejar un me gusta. Con esto me ayudará a llegar a más personas. Gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.